Bueno, vamos a hablar de lo que sucede en el mundo con la variante Delta. Venimos ya hace varias semanas, ¿no? Hablando de este tema. Lo que sucede es que las estadísticas dicen que volvieron a crecer un 15% en los casos en el mundo producto de esta variante. Y un 3% de las muertes, ¿eh? También. Claro, bueno, esto tiene que ver con la variante Delta, considerada por la OMS la más contagiosa. Se registró entonces un aumento del 15% de los casos y un 3% de las muertes en la última semana comparada con la anterior, ¿no? Esto genera, significa un revés tras nueve semanas consecutivas de descenso, ¿no? Según indicó un ranking que venía marcando descensos en nuevos contagios y en fallecidos. Bueno, se revirtió esa tendencia en la última semana. Bien, ¿cuáles son los países donde la pandemia golpea con más fuerza, no? Bueno, hablamos de Brasil, Indonesia, la India, el Reino Unido, Estados Unidos, Rusia, España, Colombia. Irán y Sudáfrica. Esos son los países donde la pandemia está golpeando con más fuerza. Ahora, ¿nuestro país dónde está? Nuestro país se encuentra en el undécimo lugar en cantidad de contagios y estamos sextos en cantidad de muertes. ¿Cuáles son los datos estadísticos que brinda la OMS hasta el momento en todo el mundo? Bueno, al menos cuatro millones de fallecidos en todo el mundo desde que comenzó la pandemia y tenemos que hablar también de casi 190 millones de contagios en el mundo también desde que se diagnosticó, desde que se descubrió y se empezó a hablar de la pandemia del coronavirus. Los expertos también atribuyen el retroceso en la lucha contra el virus a las bajas tasas de vacunación en la mayoría de los países, a la relajación de las normas para el uso del tapabocas, medidas preventivas, la rápida propagación de la variante, que es mucho más contagiosa, y la cual, de acuerdo con la OMS, ya está presente en 111 países y se prevé que sea dominante a nivel internacional en los próximos meses. Gracias.